¡Gracias por ver el video! por estar ahí y por querer empezar junto a nosotras este próximo año bueno, este es un video que hemos hecho para resolver algunas duditas que hemos visto que se repiten habitualmente en el grupo de Facebook y bueno, que os vamos a responder, ¿vale? y bueno, en el caso que quede alguna dudita suelta bueno, pues siempre podéis preguntar pero sobre todo fijaros antes que la gran mayoría de información está toda en el blog, como la lista, las fechas en el video inicial que hicimos de presentación explicamos cómo funciona, ¿vale? y bueno, fijaros bien si vuestra duda no ha sido respondida antes ¿vale? para que así no estemos repitiendo continuamente tienes que realizar una foto cada semana siguiendo los temas de la lista que están en el blog y en total son 52 semanas es decir, un año bueno, en la lista que tenemos en el blog están puestas las fechas, ¿vale? cada fotografía tiene una semana para poder subirse o sea que desde el lunes hasta el domingo las puedes subir, ¿vale? o sea que es exactamente los 7 días de la semana pues puedes subir cualquier día de ellos la foto correspondiente al tema que toque, ¿vale? la fecha de publicación de cada una de las fotos la tenéis en una lista que hemos creado en nuestro blog lo suyo es que realices la fotografía en la semana que corresponde pero cada uno se puede organizar como quiera lo único que pedimos es que la fotografía la subáis en la semana correspondiente con el concepto correspondiente Sí, la participación es totalmente libre Esta es una pregunta que nos ha hecho muchísima gracia porque no nos la esperábamos y la respuesta obviamente es por supuesto o sea, nosotras, aunque seamos cuatro chicas las que hemos creado este proyecto pero obviamente aunque seamos cuatro mujeres no significa que los chicos no puedan participar vamos, nosotras no prohibimos a nadie participar ¿no? o sea que para nada y obviamente también nos habían comentado que es que siempre hablábamos en femenino y tal y bueno, es obvio, somos cuatro mujeres pues hablamos en femenino, ¿no? pero vamos, que los chicos podéis participar totalmente y vamos, sin ningún problema Cada semana elegiremos una única fotografía ganadora El tamaño es totalmente libre Nosotras lo usamos así que porque tú no ibas a poder puedes usar Photoshop o si el Photoshop no te gusta puedes no usarlo que no es problema Cada uno es libre de poner marca de agua o no Lo ideal es que si vas a poner marca de agua que no sea muy grande para que no oculte la fotografía Por supuesto esta es la base del proyecto o sea, lo que te inspire el concepto es lo que tienes que reflejar en la fotografía o sea, por lo tanto la interpretación pues es totalmente libre o sea, lo que quiera cada uno pues lo proyecta en su foto La técnica es totalmente libre puedes hacer analógica puedes hacer digital puedes usar el móvil puedes hacerlo con estenopeica que no, no sé, igual no pasa nada Esta es una pregunta que nos han hecho varias veces y bueno, deciros que las únicas comprometidas con el proyecto, obviamente somos nosotras que somos las que lo hemos propuesto a todos vosotros y somos las que vamos a estar cada semana creando El resto podéis uniros cuando queráis No hace falta que estéis todas las semanas poniendo fotos Obviamente, si queréis realmente hacer un proyecto 52 semanas lo bonito es que hagáis una foto por semana y que estéis ahí a piñón pero obviamente nosotras no obligamos a nadie a subir fotos y podéis participar cuando queráis Nos habéis hecho muchos esta pregunta y bueno, decir que por ahora no no vamos a dar talleres pero es algo que no queremos descartar porque, bueno, nunca se sabe Es posible, no está para nada descartado Las fotos las subiremos al grupo de Facebook que hemos hecho y de momento, estar tranquilos que todavía faltan dos semanitas para empezar deciros que enseguida vamos a subir los pasos para que podáis subir las fotos sin ningún problema así que estad atentos Obviamente sí, pueden participar porque esto es a través de Internet Entonces, bueno, mientras subas la foto con la temática y en la semana que corresponde pues da igual que seas de España, de Italia, de Brasil de, yo que sé, de Kuala Lumpur da igual, o sea, no importa de dónde seáis que mientras estéis en el grupo y tengáis Internet pues podéis participar igualmente ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video